La disolución de un matrimonio es un cambio doloroso en la vida de una familia y puede generarse por diferentes razones, ya sea por desinterés o una infidelidad. Sin embargo, en ocasiones el deseo de separarse solamente proviene de una persona y no como pareja. Esta situación genera un mayor conflicto. Hay un problema emocional por la persona que no quiere terminar, pero hay una ambivalencia. Lo que pasa es que también tenemos una cultura de que no, no podemos dejarnos, pero llega un momento de que ya intentaron todo y por más que intentamos, asistimos a terapia, fuimos a la iglesia a pedir una opinión religiosa. Ya cuando agotamos todo y ya no va para más, entonces se toma una decisión de forma madura en donde ya decimos, ok, ya no podemos, ya no pudimos resolver los problemas y lo mejor es de que cada quien continúe por su lado. Que van a haber pleitos, que va a haber una molestia, un resentimiento, claro que sí, porque es un cambio y tenemos que afrontar esos cambios y lo vamos a poder hacer con ayuda profesional. El caso puede empeorar cuando hay niños en el hogar y deben afrontar este proceso de separación de sus padres. Va a ser doloroso para los hijos porque uno como hijo tiene la esperanza de que sean los papás, que seamos la familia perfecta, papá, mamá, hermanos, ¿verdad? Pero cuando ya hay una ruptura de ese vínculo, entonces debemos de hablar con nuestros hijos, tenemos que hacer partícipes a nuestros hijos. Ya los niños empiezan a ver esos cambios, especialmente cuando estamos más pequeños. Se termina la vida en pareja, eso es lo que se termina, pero no vamos a dejar, si ya hay hijos, no se deja de ser padre nunca. Es necesario saber comunicarle a los pequeños sobre la separación. Decir, ok, hijos, hemos, porque es de dos, hemos tomado una decisión. ¿Cuál es esa decisión? De que a partir de este día nosotros nos vamos a tener que separar, pero no es porque no los amemos, no es porque ustedes hayan tenido la culpa. Es una situación de adultos y ya no podemos vivir juntos. Porque si nosotros les damos esperanza a los niños, no les estamos dando estabilidad emocional. Porque hay papás que dicen, vamos a ver, vamos a ver qué tal funciona. Entonces tenemos una esperanza y no dejamos vivir a nuestros hijos el duelo. Este cambio drástico en la vida de los infantes trae consecuencias y pueden reaccionar de diferentes maneras. Los papás dicen, no, si mi hijo lo ha tomado bien, lo ha tomado maduramente. Entonces al correr del tiempo vamos viendo que los niños ya no quieren comer, se están tornando agresivos, ponen quejas cada rato en el colegio, no quieren hacer las tareas. Y un montón de situaciones en las cuales nosotros decimos, este niño se está portando mal. Como padres es importante no culpar el uno al otro, mucho menos al hijo. Es mejor buscar ayuda profesional para que el niño no se vea afectado a futuro. Para 33 de Escucha, Fernando Erazo.